¡Hay que empezar a carcabos! ¿Cómo sigue la Argentina? ¿Qué pasa con la política de ahora en adelante? ¿Va a ser una lectura la corporación política o no de lo que ha exigido de alguna manera u otra la sociedad? Más allá de los vientos que van de un lado o del otro, ¿no? Los vientos judiciales, los vientos políticos también. Me parece que la sociedad hemos cambiado y sabemos cómo y dónde exigir. Y hoy tenemos el lujo de tenerlo a uno de los periodistas más brillantes y ácidos, Ernesto Tenemann. Ácidos. Ácidos. Sí, porque sos un tipo que siempre como molesta, corrosivo sos, ¿eh? Al poder. No es el intento, ¿eh? Prefiero lo primero, qué sé yo. Pero bueno, es lo que sale. Sí, periodismo. Sí. Claro. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un lujo tenerte. Vamos al primer informe que tiene que ver con la palabra de Carrió. Debido a preso y le dedica de alguna manera u otra, le manda un mensaje a Carrió. Mándale un champacito, Carrió. Dijo, ¿no? Mándale champán a Carrió. Una cosa así. Ahora, ¿qué dijo Carrió? Lo siguiente, lo vas a ver primero acá en Intratables, en una cámara exclusiva. ¿Lista? ¿Contenta? No. Yo no soy vengativa. Yo quiero justicia. Y condena. Por eso ni hablé. Testimonio exclusivo de la primera mujer que denunció a Julio De Vido allá por el año 2003. Lilita y la cámara Intratable, frente a frente. Por lo menos, ¿te veía como alegre cuando se supo la noticia de que le iban a... Obvio. Obvio. Es un acto de justicia. Pero está cansado ahora. Pero yo no hago leña del árbol caído. Ellos me persiguieron, me amenazaron, me pusieron balas. Toda esa lucha se me vino encima. Pero esta justicia es de Dios. ¿En algún punto lo vivís, no como una revancha, pero contó esto cuando me decís que en algún punto te denunciaron? Como un aprendizaje para los jóvenes. Que si te mantenés en los principios, que si tenés perseverancia, que si soportás derrotas, la humanidad es posible, la justicia es posible, la paz es posible. Ahora me voy a dormir porque tengo ganas de llorar y necesito llorar. También cuando fui absuelta, cuando ellos me hicieron juicio, porque necesito llorar, porque me hubiera gustado que no roben así la nación. Me hubiera gustado que en vez de decirme loca, hayan evitado tanto robo y tanta pobreza. Pero fue. Y yo le agradezco a Dios. ¿Quién tiene que tomar nota de esto? Bueno, ya tomó nota de todo, no te preocupes. Muchas gracias. Chao, mi amor. Muchos años desde aquella primera denuncia, a principios de los 2000 hasta llegar al día de hoy, debido a uno de los ministros más poderosos de la historia, desde la 83 a la fecha, uno de los ministros con más billetera, con más poder económico, terminó preso. Bueno, Ernesto, ¿qué te parece el símbolo de Vido, preso y esta Lilita que dice tengo ganas de llorar después de tanta lucha? Me parece muchas cosas. Mira, lo primero que me parece es que lo que nosotros recién vimos de Lilita es un símbolo de mucha gente que durante estos años sufrió mucho, muchas persecuciones, muchos aprietes por denunciar la corrupción del gobierno anterior. Y esa gente tiene todo el derecho del mundo a estar feliz, a estar contenta, a estar sensible por la realización de lo que finalmente considera, y yo creo que lo es, un hecho de justicia. Creo que en todo lo que fue el Ministerio de Infraestructura de la gestión anterior, hubo hechos de corrupción casi en todas las áreas. El más grave de todo fue lo que pasó en trenes, por la derivación con 11, pero Sueños Compartidos es ahí, Viviendas con López es ahí, la importación de gas licuado es ahí, Río Turbio es ahí. En ese ministerio había todo tipo de enjuagues y la cabeza de todo este tipo de cosas fue De Vido, con lo cual es muy difícil ver cuando uno ve a De Vido, o a López, o a Barata, presos, no sentir que algo de justicia se está llevando a cabo. Muy difícil no sentir eso. Claro, fueron muchos años y todo pasaba por ahí, porque lo mismo daba un puente que una ficción, digamos, todo iba al mismo lugar. Ahora, te lo agrego, te hago un poco más amplio, no es solamente lo que pasa con dirigentes kirchneristas, hay un montón de gente, que uno podría decir, del lado oscuro, que va cayendo preso, qué sé yo, hay dos sindicalistas, Omar Suárez y el Pata Medina, que está bien que estén detenidos. Hay la manera en que patearon el hormiguero de la salada con barras bravas muy poderosos que fueron detenidos también en ese momento. Y uno ve todo, en todo ese proceso, ve algo que, por lo menos uno tiene que tener la apertura mental o la sensibilidad de decir, bueno, de repente se abre una esperanza y de repente una demanda social de justicia se está cumpliendo. Ahora, dicho esto y subrayado, enfatizado esto, que es muy importante, uno no puede dejar de hacer algún tipo de advertencia o de preocupación respecto de todos estos procesos. Y te voy a decir que, por ejemplo, a mí no me gusta, y me olvido por un momento del tema debido, como principio me parece que una persona debe ser detenida cuando está condenada, como principio general. Y que debe ser muy excepcional el caso en el cual una persona es detenida en medio del proceso, porque en medio del proceso no se sabe si es culpable todavía, por más que todos lo sospechemos. Y cuando hay un caso y después otro caso y después otro caso y se empieza a hacer un patrón de un montón de gente detenida sin estar condenada, uno puede decir, bueno, espera, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos parar la pelota y decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un nuevo método para detener personas o realmente se está procediendo en términos de justicia? Y eso, antes de que sea tarde y antes de que esto se generalice, porque yo veo que jueces que antes no investigaban nada, de repente empiezan a investigar todo. Entonces es muy difícil no sospechar de que en función de un nuevo clima político y de una nueva distribución de poder, para hacer buena letra, por una orden explícita o solo para hacer buena letra, de repente se empieza a detener gente que cae antipática. Dicho esto, vuelvo a lo anterior. No hay ninguno de los que están detenidos que yo pudiera decir, ¿sabés qué? Este tipo me suena que es una exageración, porque todos hemos investigado, todos hemos mirado, y la verdad que uno mira que son, por lo menos, muy sospechosos todos. Entonces hay una primera sensación que a mí me genera, es una sensación de alegría, y después hay una advertencia, una preocupación que empiezo a ver respecto de que, no solamente en este aspecto de ser detenidos sin ser condenados, sino en otros aspectos. Si vos comparás con Brasil, por ejemplo, en Brasil caen de todos los partidos políticos, no solo de uno. En Brasil caen empresarios, acá caen solamente políticos. En Brasil no se aceleran procesos antes de las elecciones, sino que es un constante devenir de cuando hay pruebas se detienen. En Brasil los jueces no son sospechosos. Entonces, y vos ves acá que por ahora, por eso sería muy injusto y muy apresurado juzgar este proceso por los resultados de sus primeros pasos, por ahora, gente vinculada al poder actual, zafa, no avanza sobre eso. Y cuando hay algún episodio, por ejemplo, ayer se conoció que la jueza Arroyo Salgado embargó a Jorge Macri por un acaso de lavado de dinero, se habla poco en los medios. Entonces me parece que sí, hay un debate en este momento. Esto es un hecho de justicia o una asociación de hechos de justicia, y yo tiendo a pensar que sí, o es una venganza contra opositores. Para que toda la sociedad esté convencida de que es lo primero y no lo segundo, los procesos tienen que ser serios, debe ser excepcional que se detenga alguien sin condena, debe ser más abarcativo, no solamente sobre kirchneristas, sino porque acá no fue solamente debido, alguien pagó las coimas. Y muchos de esos que pagaron las coimas están relacionados a veces hasta familiarmente con el presidente Macri. Entonces me parece que es un primer paso de un proceso que a mí me genera esperanza, pero en medio de esto hay un montón de advertencias que hacer, que uno dice, no, ¿será que el nuevo clima político va contra los que perdieron en lugar de hacer justicia como corresponde? ¿Pero no crees que la sociedad cambió porque este gobierno, el actual gobierno, va a pasar en algún momento? Tarde o temprano va a haber otro gobierno, durará cuatro, durará ocho años, no sabemos todavía, va a haber otro gobierno. Yo creo que lo que cambiamos fuimos nosotros la mirada que tenemos sobre lo que, o cómo afecta el hecho de que se roban la guita. Me parece que es así de simple. Obviamente que hay vientos, que la justicia se mueve, a veces tarde, pero empecemos algún día, empecemos, sea el partido que sea, pero arranquemos. Yo creo que es todo un símbolo, más allá de la gente que está presa allá, era inimaginable esta foto debido por el poder que concentraba este hombre, ¿no? Yo creo que las dos cosas son ciertas, todo lo que dijo Ernesto, que es todo muy pendular, que hay ciclos, que la justicia sopla por un lado y sopla por el otro, y lo que decís vos, de que también hay un clic, a partir de cuándo, no sé si fue la tragedia de 11, si fue el 2015, pero sí, yo coincido que hay un clic tremendo en la sociedad y que la justicia lo tuvo que empezar a leer porque no le quedaba otra, después de tantas marchas. Ahora, ¿por qué llora Carrió? ¿Por qué está tan emocionada Carrió? Porque yo quiero recordar que ella denuncia en el 2005 esto, en el 2005, estamos en el 2017. Pasaron 12 años, ella, Paulo Oliveto, Mariana Zubik, López, Juan Manuel López, no José López, denunciaron una asociación ilícita. Carrió dijo, acá, Lázaro Baez, José López, Julio De Vido, Néstor Kirchner, Claudio Uberti, conformaban una asociación ilícita, una banda, dos o más personas que se juntaron para desviar fondos del Estado, fondos públicos. Y yo recuerdo que en ese momento, en el 2005, nadie le dio pelota, ni la justicia, ni el periodismo. El periodismo hoy, que es sagaz, investigativo, fuerte, en ese momento, por eso me parece que está un poco como quebrada, Carrió. Y también porque yo te recuerdo unos tuits de mayo de este año, diciendo, todos sin exclusiones quieren proteger a De Vido, se refería a gente de Cambiemos. Nunca creí que me podría pasar esto en un gobierno de Cambiemos, tengo un cansancio moral. Bueno, finalmente llegó este momento y ahora De Vido está en esa isla. Mariana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, seguramente has pasado muchas horas del aire, de tu aire radial, esa es una de las voces del aire de la radio, hablando de este hombre. ¿Tuviste alguna posibilidad de conocerlo algún día, de hablar con él? No, personalmente no, pero hay varias cosas que tienen que ser explicadas, ¿no? Una mina que, si no me equivoco, Pancho Olivera, en el libro de él, que se ocupa justamente de Río Turbio, me parece que ubica en el 2004 la catástrofe, que muere un montón de gente. Bueno, fíjate vos que ahí tenemos también una mina sin carbón, un tren que no va a ningún lado, porque incluso, fíjate vos que el tren que había ideado De Vido, nunca funcionó. Son cosas que te llama la atención que la justicia recién ahora, un poco por eso te escuchaba vos, Ernesto, sí, la justicia evidentemente ahora ha actuado, pero escuchame, la gente que se murió en el 2004, ¿cuánto tiempo hace que está muerta? Sí, mucho tiempo. ¿Qué pasó cuando el tren tenía que cruzar la ruta 3? Sí, sí, la ruta 3, y resulta que, bueno, no se habían gestionado los permisos de los propietarios por donde tenía que pasar el tren. Hay un montón de irregularidades, que digamos, yo no estoy con la cosa así de, viste, mándenle una botella de champán a la doctora Carrió, no, porque es una cosa demasiado grave y demasiado triste lo que ha ocurrido, pero una vez más la lentitud de la justicia. ¿Y qué simboliza esto para la sociedad? Que este hombre, acusado desde hace tanto tiempo que de vivir a una persona corrupta, termine preso. ¿Qué crees que es la lectura que hace la calle? Mira, positiva, positiva. Es decir, que no todo es lo mismo, que las cosas que ocurren, no solamente por algo ocurren, sino que deben ser juzgadas. No sé, creo que con vos alguna vez lo hemos hablado, la lentitud de la justicia, es una cosa que es deprimente, porque pasan años hasta que se resuelva algún tipo de decisión como la de hoy, ¿no? Y si Macri no hubiese tenido el gobierno que lleva hasta el momento y hubiese ganado las urnas, como lo corroboró, como lo confirmó el domingo pasado, ¿esto hubiese pasado o no? ¿O crees que no hubiese pasado nada? ¿Vos sos un optimista? ¿Vos crees que yo leo el futuro? No sé. No, creo que... No, porque para mí también ayuda, ¿no? Porque la justicia siempre hace una lectura perfecta de lo que va pasando con el termómetro político, ¿no? Claro. No, yo creo que sí, que esto a la larga o a la corta iba a salir. ¿Verdad, justicia? Sí. Pero plantea lo revés. Si hubiera sido Scioli el presidente, yo te lo planteo distinto. Vos decís a partir de estas elecciones, yo entendí tu pregunta, pero yo voy dos años más para atrás. ¿Qué hubiera pasado si Scioli fuera hoy presidente de la Nación? ¿Qué crees? ¿Debido sería ministro? ¿Debido sería ministro? ¿Debido podría ser ministro o no, pero no estaría preso? De otras públicas no te quepa duda que hubiera seguido en el mismo cargo. Eso seguro, seguro. Así como tenían en mente... El ministro de planificación iba a ser vos, ¿verdad? Pero ponele que Debido no era ministro. No, olvidate, olvidate. No iba a estar preso. Eso es seguro. Me necesito aportar un tanto porque, mirá, recién preguntaba si esto tiene que ver con el resultado electoral, si han cambiado los tiempos políticos. La información que yo tengo es que Bonadio está elaborando para mañana el procesamiento, un nuevo procesamiento contra la expresidenta Cristina Kirchner, y que pediría su desafuero del mismo modo que han pedido el desafuero los dos jueces, tanto Rodríguez como Bonadio, de Julio Debido y que hoy los llevó a prisión. Esto podría responder a la pregunta que vos hacías, si en los tiempos políticos, en los tiempos de la justicia, que es el resultado electoral del domingo, ha generado algún acelerador mayor a esta justicia tan lenta que hemos tenido durante tantas décadas. Bueno, mañana Bonadio pediría un nuevo procesamiento para Cristina Kirchner y también su desafuero. No nos olvidemos que ella tiene fuero ya. Ernesto, ¿y las desprolegiidades de ahora van a ser más controladas? Porque la política es corrupta en gran parte del mundo. Digamos, hay negocios que se hacen en muchísimos lugares del mundo. Yo recién escuchaba, ¿sabes que yo a Magdalena la admiro mucho? La admiro mucho por muchas cosas, pero sobre todo porque yo cuando era adolescente, mi papá la escuchaba, se levantaba, como muchas casas, como casi todo el país la escuchaba, y yo la escuchaba al aire hablar de los desaparecidos. Yo lo recuerdo perfectamente y recuerdo a mi papá diciendo, mirá la valentía que tiene esta mujer. Y se me ocurre que tanto ella como otros que empezaron a luchar por la justicia respecto a lo que ocurrió en la dictadura, ni se imaginaba que los militares iban a terminar presos. Y una de las grandes cosas que pasó en este país es que en paz hicimos algo que ningún otro país del mundo hizo después de un genocidio o después de una represión ilegal masiva, que es que terminaron presos la mayoría. Y tiene que ver con alguien que empezó alguna vez simplemente por un gesto de dignidad que fue un ejemplo, un ejemplo para el mundo, lo que hicieron muchas personas como Magdalena. Quienes empezaron a denunciar como carrió la corrupción kirchnerista cuando el kirchnerismo tenía un poder increíble y un consenso enorme de la sociedad. Hicieron lo mismo, empezaron a denunciar cuando nadie... Y hoy, por eso vos la ves como vida carrió. Y es muy respetable eso. Ahora empezamos una nueva etapa. Y existe, por eso yo insisto mucho, existe el riesgo de que en función de que ya está el otro poder y vamos todos contra el otro poder, este poder sienta las manos libres. Yo no quiero asegurar que se diga, pero yo veo cosas que me parece que nosotros tenemos que hablar con la misma forma que hablamos en otro... Y creo que el periodismo por lo menos no lo está haciendo en la magnitud que a mí me gustaría que lo hiciera. Reciente daba el ejemplo de Jorge Macri. El ejemplo del hermano del presidente blanqueando dinero por un decreto que modifica una ley, el presidente modifica una ley mediante de un decreto, que es lo que le permite al hermano del presidente blanquear ese dinero, es un tema que debe ser más debatido. Debatido no significa partir de una conclusión, significa debatir eso, porque muchas veces ha pasado en la historia del mundo que el poder es vivo. Entonces el poder dice, bueno, están todos mirando al que perdió. Y además hay muchos reflejos sociales de que con el que perdió se hacía el nido del árbol caído. Yo siempre me acuerdo... ¿Te acordás cuando Zannini va después de la derrota por primera vez a la platea de Boca? Sí. Que es la misma platea que iba siempre. Hasta el momento de la derrota nunca le había pasado nada. Lo putearon, sí. Perdió y empieza a ser Zannini hijo de puta. Entonces ese mecanismo de ahora salimos y ponemos el pecho contra los chorros y antes calculábamos, que es muy claro de muchas sociedades, etc., genera, por lo menos obliga a tener la advertencia. Bueno, ¿sabes qué? Está perfecto lo que está pasando. ¿Qué está pasando ahora? Yo creo que la sociedad argentina ha reaccionado muy fuerte y los medios también contra la corrupción en la época de Menem, contra la corrupción y contra la reelección y contra la prepotencia de poder. Le ha puesto después nuevamente límite a los Kirchner. Creo que el proceso de transición hacia la salida del kirchnerismo ha sido muy virtuoso, muy valiente. Hubo una especie de rebelión cívica y social después del Vamos por Todos que fue muy conmovedora. Y me parece, yo tiendo a pensar que todos aprendemos de esto, que la sociedad y los medios hemos aprendido de que hay que seguir mirando y que hay que insistir en estos casos. Y creo que el poder también. Creo que en el gobierno, de hecho, parte del poder es Lilita. Y Lilita dijo, Jorge Macri no va a ir candidato a senador. Y Lilita dijo, Debido tiene que ir preso. Y más allá de los enjuagues que podría haber ido, pudo lograr que eso ocurriera. Y ya que recién citabas el tema del periodismo con respecto a lo que dijo la expresidenta días atrás. Vos un poco hablaste de lo que es hacer periodismo hoy y lo que era hacer periodismo antes. En esta cosa de que... ¿Cómo lo notas? Porque decís, bueno, el periodismo ahora habla mucho de la corrupción pasada y por ahí hace vista un poco más gorda con respecto a lo que está pasando ahora. No, a mí me parece que hoy hay un ambiente de muchísima más tolerancia. Que vos ves en muchos medios gente criticando al gobierno y criticándola fuertemente. Y bueno, tenés campañas deliberadas, insistentes, en otros medios, en medios oficiales, afiches en las calles, marchas con los periodistas como enemigos del pueblo, como había en ese momento, juicios públicos en Plaza de Mayo, afiches donde se escupía la gente. Eso no está. Ahora, me preocupa, como me preocupó en otros períodos, que hay una concentración de medios en manos de sectores afines al oficialismo y que algunos espacios se vayan cerrando. Yo, por ejemplo, pienso muy distinto a Víctor Hugo Morales, muy distinto. No tengo que explicarlo, pero es bastante obvio que es así. Ahora, a mí me gustaría que esté al aire en un lugar potente. Él o alguien que piense como él. No tengo nada que ver con Navarro, pero me gustaría que él o alguien como Navarro tenga lugares preponderantes donde haya un discurso periodístico muy duro respecto del gobierno, porque eso hace a la salud de la democracia. Entonces, depende también de eso, porque vos tampoco vas a mantener empresarios chorros manteniendo medios porque querés democracia, pero depende de la sabiduría de todos los empresarios. ¿Pero crees que a este gobierno le importan mucho los medios? Para mí, digamos, se hicieron fuertes con la... Esa es la crítica tan ferviente en su contra. Le hicieron un valor a su favor. Es decir, utilizaron eso. Yo creo que a Macri le servía Navarro al aire. Totalmente era funcional a eso. Esos gobiernan por contra. Como Eben en la TV pública. Claro. No estaría Eben en la TV pública, por ejemplo. No sé si les molesta, no sé si les pasa por ahí al contrario. Creo que resignifican eso todo el tiempo. Yo creo que son mucho más tolerantes que el gobierno anterior. No hacen lo que contaba recién Ernesto, los escraches, los escupitajos, eso que decía Ebe Buenafini con los juicios. Pero están atentos, ¿eh? Yo creo que... Mirá, hace poco comentamos el tema del blanqueo en la radio que recién decía Ernesto. El blanqueo del hermano de Macri, de Gianfranco, de Niki Caputo, el hermano de la vida de Macri, de Alejandro Jaime Peña Brown, el primo de Marcos Peña, de 109 millones de pesos, y del cuñado Clussellas. Que yo coincido con él, es un tema que hay que debatir más. Porque Carrió mismo había dicho, che, que no hagan un decreto para que blanqueen familiares porque no da, no está bueno. Y me acuerdo que cuando nombramos al primo a Marcos Peña, hubo, no, bueno, te quiero aclarar, es un primo lejano, pero escuchan, escuchan, les molestan las críticas. Yo creo que a todos los gobiernos les molesta. Está la tolerancia totalmente distinta a la del gobierno anterior que te salían con los tapones de punta o llamaban a los dueños para pedir tu cabeza. Eso pasaba. Bueno, cambió la sociedad. Cambió la sociedad también. Claudio, por favor, buenas noches. Buenas noches. Coincido, estamos, me parece, construyendo un mosaico bastante multicolor, pero que tiene una forma definida. Me parece que el ejemplo de De Vido, ese ícono tan fuerte, representa muchas cosas. Y también la de una argentina que se fue. Y no solo porque De Vido era la quintesencia de un modelo de negocios y de poder que desarrolló el kirchnerismo, sino también porque la caída de De Vido previa a las elecciones es un poco como la puntuación de la secuencia. ¿Dónde la ponés primero? ¿Las cosas cambiaron porque hay un nuevo gobierno? ¿O también el kirchnerismo empezó a decaer y se formó otro poder que también fue una alianza y se juntaron pedazos que no parecían porque la gente empezaba a demandar otra cosa? Lo demandó de forma tal que dejó atrás el kirchnerismo con sus prácticas, con su gente, puso el foco en la justicia para que la justicia no pueda hacer más estos enjuagues históricos de ahora sí, ahora no, el peloteo de siempre. Yo coincido con lo que dice Ernesto y lo hemos dicho y escrito muchas veces. La institución de la prisión preventiva es muy delicada. El problema es que cuando la justicia no funciona jamás, entonces, primero era cuando las causas por las cuales alguien es juzgado son muy graves y los delitos estaban enumerados, prisión preventiva. Este tipo no puede estar suelto. Después fue, bueno, si no entorpece la causa, sigue afuera. Y eso fue una especie de consenso que no estuvo escrito en ningún lado. En Brasil, con el procesamiento confirmado por la Cámara, estás adentro. Todos los de hoy estarían todos presos en Argentina. Si fueran en Brasil estarían todos presos, incluido debido y todo. O sea, fíjense, y por otro lado no tienen condena, es cierto, y tuvo cinco procesamientos y un juicio oral en un año y medio, no tenía nada. Magdalena, ¿esperabas ver esta foto o pensabas que era prácticamente una utopía? Mirá, tenía la esperanza de que esto ocurriera, ¿no? Incluso en un libro que me pareció muy interesante de nuestro colega Francisco Oliveira, Pancho Oliveira, de La Nación, una de las cosas que me acuerdo que me impresionó es que con la plata que había recibido debido, ¿es cierto?, en los yacimientos carboníferos, se podrían haber hecho dos emprendimientos. Podría haber habido dos minas funcionando. Podría haber habido trabajo para el doble de obreros de lo que después muchos de ellos murieron en el 2004 cuando explotó. Pero, es decir, lo que ha ocurrido ahora, menos mal que ha ocurrido. Esperemos ahora que el ritmo no se pierda. Bueno, ya hablábamos de la lentitud de la justicia hace un instante, ¿no? Santi, un minuto así, por Gustavo. Un par de cosas. Primero, yo entiendo la institución de la prisión preventiva o la condena. Desmitifiquemos un poco que en la Argentina están todos libres hasta que no llega a condena. Digo, los números son números. Y los números de las últimas estadísticas que se tienen de 2016 es que el 53% de la gente que está presa en la Argentina que son 62.300 personas están presas sin condena. Están presas en su estadio de procesamiento. Es decir, no es que es el caso debido. La gran mayoría de los presos que hay, tanto en cárceles federales como en cárceles nacionales, provinciales, están presos en el estado de procesamiento. Pero después, la verdad es que la gran mayoría de los que en el estadio que avanza la causa están procesados. Están fuera. Es gente con plata o con poder. El ladrón de gallina cae preso y quizás pasan años, mucho más de dos años que es lo que la ley marca para que vos estés afuera, pasan mucho más tiempo preso y a veces descubren... Casi todo el mundo pasa el mismo año. Pero no es lo mismo delincuente como el gobierno. Una cosa que planteaba Ernesto a mí me parece interesante sobre... Bueno, estamos ante una demanda de la sociedad que los jueces van a ser consecuentes con eso, con el anterior gobierno y con el nuevo gobierno o es simplemente un reflejo como lo fue en su momento también contra la corrupción del gobierno menemista. Hay algunos datos que son preocupantes. Que son preocupantes. A ver, yo creo que la causa de escuchas ilegales que tenía Macri por la cual había sido procesado, Macri no tenía nada que ver. Pero la verdad es que recién lo sobresayeron a la semana de haber sido elegido presidente. Raro. La causa de Panamá Papers... Casanero. Sí, Casanero. La causa de Panamá Papers cayó hace menos de un mes sin llevar adelante las medidas de prueba que había pedido el fiscal Delgado. Y si vos ves cómo lo sobresee el juez en los contencios administrativos, es raro, es raro. Por lo menos lleva adelante las medidas de prueba. Entonces, a ver, ¿qué dijo Lilita Carrió hoy? Dijo, es muy importante este símbolo de debido para que los chicos crean que puedan tener convicciones como las tuve yo en el 2005, mantenerlas y hoy festejar. Yo creo que también habría que tener otro símbolo, que es que el que las hace las paga. En cualquier momento. En cualquier momento. Ojalá eso sea lo que ha entendido la sociedad argentina. El que las hace las paga. También para hoy. Ernesto, y con respecto a la figura de debido, porque viste que con muchos personajes del kirchnerismo lo defienden diciendo, bueno, hay una persecución ideológica, política. ¿Por qué a debido nunca lo encajan en la figura del perseguido político? ¿Por qué se despegan de él? Yo creo que se despegan ahora recién de él. Creo que además hay un sector del kirchnerismo que sabe que debido es ladrón. Toda la gente que rodea a Axel Kicillof, que le fue quitando negocios y emprolijando cada una de las áreas, o alguna de las áreas, sabe perfectamente, dio una pelea contra debido de adentro. No sale a decirlo públicamente. Cuando fue el anterior intento de desafuero, el debate que se dio en el Frente para Victoria, en el bloque, tenía que ver con que el sector de Kicillof decía, defendámoslo porque no corresponde en términos formales, pero no defendamos su honestidad porque nosotros no vamos a defender su honestidad. Y ese fue el discurso del bloque del Frente para Victoria finalmente. Me parece que muchos conocen. Y después hay un tema que es indiscutible. Es decir, la tragedia de Once le da a la figura de debido una dimensión que es mucho más terrible que un hecho de corrupción. Y no solamente la tragedia de Once, el hecho de que haya sido continuado. Porque viste que Cristina dice me equivoqué con Milani en dejarlo, o sugiere que se equivocó. Más grave que lo de Milani fue lo de debido. Porque lo de Milani era una discusión sobre dos o tres casos de la época del dictador militar. Simbólicamente era terrible. Pero acá había 51 muertos que se habían producido durante su gestión. Y cuando se produce eso, Cristina lo que hace es quitarle el área de transporte, dársela a randazo, pero lo mantiene ahí en el poder. Y más aún, cuando en lugar de sacarlo del poder, lo mete en la lista sábana para asegurarle fueros. Nadie hubiera votado a debido si encabezaba una lista. Aprovechando el dedo de poner la lista sábana escondido a uno, lo puso en la lista sábana para protegerlo. Con lo cual, eso a mí me hizo pensar que el desafuero en este caso era correcto. Porque el fuero era una trampa. Nadie lo hubiera elegido, lo pusieron ahí para protegerlo, etc. Me parece que la figura de debido se transformó en un símbolo de lo peor del gobierno anterior. Y lo peor del gobierno anterior fue la muerte que causó la corrupción. Sí, totalmente. Vamos al informe, se suman más invitados en una noche histórica con respecto a cómo vamos a seguir los argentinos. ¿Qué va a leer la corporación política de lo que acaba de pasar hoy? Debido a un hombre extremadamente poderoso, uno de los políticos con más poder en la historia de la democracia argentina, con más billetera, preso. Mirá. El que más hace, más lleva. Inmediatamente después del desafuero, 176 votos fueron afirmativos. El darmería entró a la casa de debido. Pero a pesar de que mucha gente parecía haber sacado platea preferencial para ser testigos en vivo y en directo de una imagen única. Otra cuestión a tener en cuenta, quizás tampoco. El ex ministro logró evitar la foto que hubiera ilustrado la tapa de los diarios de mañana. El show de la detención. Está entrando gendarmería en medio de esta expectativa tan grande. Debido, Debido, ¿cómo toma este momento? No, no, no. Vale, champán. Bien. Que no me manden porque no toma alcohol, dijo Elisa Lilita Carrió. Lo que no pudo esquivar Debido fue la indagatoria en Comodoro Pique que terminó con un traslado recontra mediatizado hacia el hospital penitenciario de Ezeiza, donde le harán estudios antes de dejarlo tras las rejas. Julio Debido ya es posado. Lo están llevando. Esto es dentro del Palacio de Justicia. Esto es dentro de Comodoro Pique. La orden de detención es responsabilidad de un sistema de justicia que funciona mal y una vergonzosa actividad legislativa. Para una república es durísimo, es durísimo, es tristísimo que se apliquen penas sin decisiones de condena. En estos momentos se está dando el traslado de Julio Debido. Un momento histórico, detenido y trasladado al penal de Ezeiza. No lo subieron a la camioneta blanca, lo subieron a la otra camioneta celeste del servicio penitenciario que estaba en el subsuelo. O sea que todo esto que nosotros vimos es todo mentira. O sea, ¿le crearon una escena para cuidar a Debido? Julio Debido ya llegó a la cárcel de Ezeiza. Después de este despliegue yo quiero que me enfoquen por favor, quéntenme una muñequita acá. ¿Cómo es? Ana María, ¿cómo le va? Diputada. Buenas noches. ¿De dónde es Ana María? De Chubut, Comodoro Rivadavia. Chubut, diputada nacional frente para la victoria y vino acompañada. Vino acompañada porque cuando tuvimos una charla hace unos meses prometí traerle una anita, bueno traigo para después para los compañeros también. ¿Esto para mí? Sí. Ah, muchas gracias. Era lo que faltaba hoy nomás. ¿Cómo se llama? Es la creación vigente en la agrupación. Muchas gracias. Muchas gracias. La vamos a poner acá. Vamos a dejar acá al lado de Magdalena. Esa, mirá vos. Es igual a usted. Claro. Claro. Es patagónica. Qué poco vivo esto, ¿no? Pero bueno, es igual. Enfójala, mirá. Las pestañas, mirá. Roja. Bueno, Magdalena no lo puede creer. ¿Cómo salimos? ¡Me encanta! ¡Sí, guau! Bueno, sí. La puedo compartir una semana cada uno. Dale, lista. Luis Juega, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien. Santiago, ¿cómo estamos? ¿Histórico o no? Un día, un día importante. La verdad, un día importante son esos, cuando abrí la ventana y te entra un soplo de aire fresco, ¿sí? No deja de ser un día importante. Este tipo era muy... Lo quiero decir con mucha prudencia, pero este tipo era muy importante. A mí me tocó ser intendente del 2003 al 2007. Era un tipo que no aceptaba, no admitía absolutamente ningún tipo de disenso. Tengo 70 anécdotas para contarte. Me condenaron y condenaron a los vecinos de mi ciudad a privarnos de 100 metros de cordón cuneta porque le disputábamos todo. Tuvimos un día, por ejemplo, te cuento, un día tuvimos 6, un día, un tiempo, tuvimos 6 meses, 7 meses, tramitando por entonces con el jefe del ejército del general Bendini los predios de unas hectáreas que estaban allá, camino al kilómetro 5 y medio del camino Jesús María, que era el predio del Liceo Militar General Paz. Teníamos la adjudicación de 2.500 viviendas. Cuando teníamos todo resuelto para escriturar a nombre el municipio, Debido López y el presidente Kirchner y yo como intendente de Córdoba, Debido dice, esta obra la va a hacer tal empresa. Yo digo, no, no, vamos a hacer una licitación y por 2.500 viviendas seguramente va a ser una licitación pública nacional e internacional. No, no, no entendiste bien. Esta obra la ejecuta a esta empresa. Si yo lo miro al presidente y le digo, esto lo he contado hasta el hartazgo en el 2004, esto fue en el 2005, me generó terribles problemas, me trataron, dije, lo miro al presidente y le digo, no, yo no voy preso por esto, le digo yo, la verdad esto, o hacemos una licitación o esta obra no se ejecuta. Agarró la carpeta, se levantó y se fue. Y la obra no se hizo nunca. Pero nadie me dijo, a ver, intendente, vamos a buscar la forma. Así funcionaba debido. No se negociaba. Un día le dije, cuando Jaime en el año 2004 dice, bueno, ahora vamos a comprar la empresa de transporte municipal. vos estás loco, le digo, ahora que hemos comprado 200 colectivos nueve, te la vamos a vender a vos porque querías que la compraran un grupo porteño. Vos estás totalmente loco, le digo, nos bancamos cuando había 45 colectivos modelo 91, ahora que tenemos todos 200 colectivos, 250 colectivos, cero kilómetros, se lo comento al presidente, el presidente se lo comenta debido. Dijo, yo con vos no hablo nunca más. Claro, ¿era lo que querían o el destierro? Pero esto hay que decirlo, porque esto lo decíamos en el 2004, en el 2005, en el 2006, nosotros decíamos, queríamos acompañar una idea de construcción, plural, transversal, motivaba porque teníamos 40 y pico de años, pero esta es una realidad, vos lo contradecías, te puedo mencionar la obra de Cloaca, te puedo mencionar la planta de Bajo Grande, te puedo mencionar, después que había sido intendente el tema de la obra de la usina de Pilar, un nicho de corrupción monstruoso que hoy Córdoba debe mil millones de dólares a una tasa prohibitiva, el 12,5% de interés anual, dijimos, esto es una locura, esto no es lo que querían los técnicos, los técnicos habían dicho que nosotros tenemos un problema de transporte, no de generación de energía, bueno, esto era debido, un poderoso, que el día que hable te digo, mucho dirigente. Ana María es diputada, como dije, del Frente de Plano Victoria y votó a favor del desafuero. Sí, voté a favor del desafuero porque en julio votamos defendiendo a nuestro compañero Julio De Vido, pero bueno, hoy hay un pedido del juez y no podemos desobedecer ese pedido. No me parece la modalidad, la viabilidad de cómo fue porque nunca el arquitecto De Vido se tuvo que esconder, cuando la justicia lo llamó estuvo siempre, o sea, no me parece la forma porque en nuestro gobierno actual tenemos muchas personas que realmente también tendrían que mirar y acelerar los pasos que tenemos. Voté el desafuero porque hay un pedido ante la justicia y porque nos está mirando una nación y nosotros nos vota también nuestra comunidad y nuestra sociedad. Fueron seis solamente, ¿no? Diputados, del Frente para la Victoria. No, porque yo digo, para mí el dato político es ese, más allá de que ahora le salió mal el chequeo médico a De Vido y puede quedar un par de días más en Ezeiza. Preguntarle a ella o al Frente para la Victoria en general hubo seis diputados que dijeron no, como ella bajamos y votamos a favor. Vos vamos a la placadilla a ver si podemos. Si querés te lo cuento. María Emilia Soria de Río Negro, la hija del fallecido Carlos el Gringo Soria, Luis Vargella de Río Negro también, Ramón Tovares de San Juan por recomendación del gobernador Uñac. Subrayá este dato. ¿Te acordás que vos hablabas de Uñac? ¿Cómo se va a reubicar? Joven. Claro. Bueno, Sandra Castro también de San Juan, San Juan, Ana María de Chubut y Miriam Gallardo de Tucumán por recomendación del gobernador Manzur. Mirá cómo los gobernadores se van reposicionando. A ver un minuto, internamente ¿cómo repercute esto? Ana María, que ustedes desobedezcan a lo que quiere el bloque. No es desobedecer, nosotros nos votan para realmente estar dentro de... Es que como debería ser, te felicito, pero bueno. Yo tomé una medida y tomé un pensamiento que tengo que estar. ¿Y por qué crees que los otros 60, 70 y pico dijeron no? Nosotros somos disputados por diferentes argumentos políticos. tenemos cuatro diputados más en Comodoro y en Chubut dijimos de trabajar en su comunidad y estar con el gobernador Mario Das Neve trabajando en su conjunto. Entonces, no podemos desobedercer tampoco a un contexto político del cual en la provincia dijimos de trabajar. La condena social a parte de la... Una consulta, porque es cierto como votó usted, como votó María Milla Soria y los seis del Frente para la Victoria. Si bien es simbólicamente importante el gesto, a mí me hace hacer un poco de ruido las argumentaciones porque, por ejemplo, Soria, que tomó la palabra, dijo, ninguno desconoce que el diputado Julio De Vido fue perseguido y condenado por un conglomerado de medios que obedecen al poder detrás del gobierno. De modo que, si bien es un gesto o un símbolo que seis diputados del Frente para la Victoria voten en el desafuero de De Vido, las argumentaciones y bueno, son un poco cuestionables respecto de la posición que tienen en relación con los delitos que se le imputan a Julio De Vido. Yo no soy ni juez ni parte para poder definir que el autor sea del caso, exactamente. Lo que sí voy a defender la posición como legisladora y lo que tengo que formular y hacer porque está el país mirándonos. O sea, nuestras bancas tienen que estar llenas, no vacías. Pero bueno, es una medición y es una decisión. He tomado la decisión. Diego, por favor. Es un día muy importante hoy. Sin dudas, sin dudas. Espero que sea el comienzo de algo importante. El comienzo. Felicito, Ernesto. Brillante tu exposición en el inicio. Coincido en todo, en todo. No lo podés haber dicho de mejor manera. Prácticamente era lo que quería decir, así que lo adhiero y continúo con eso. Porque tiene razón, yo también estoy convencido de que independientemente que queremos llegar a la verdad, que seguramente tendrá cosas que aclarar entre la justicia. Pero el primero que le hice un invitado coincido con todo. Con todo. Muy fuerte. Con todo peligroso. Que está buenísimo. No estoy de acuerdo en que sea detenido antes de que sea sentenciado, que sea culpable, que tal vez lo sea y lo vamos a hacer en un tiempo. Que puede ser una especie de revancha a los opositores y sobre todo el rol del periodismo. No me voy a meter en esto porque no quiero salir del tema para que no piensen que estoy desviando. No estoy de acuerdo con lo que es el periodismo actualmente con diferentes causas que se silencian, no se callan o apenas se tratan pero salen del aire rápidamente. Y no lo estoy diciendo por esto. Estoy diciendo en general para que nadie se... Y también la hipocresía de Carrió, el silencio de Carrió en algunas cosas. Porque esto fue a fondo y debe estar festejando, estar llorando y se lo merece porque fue consecuencia de su denuncia y de su seguimiento. No estoy de acuerdo con lo que dijo Jonathan hoy de Guante Blanco en la radio, ¿no? Perdón porque lo dije acá. Este no es un ladrón de Guante Blanco. Guante Blanco es lo que está pasando ahora. Guante Blanco que él contó la historia, lo histórico de cómo surgió Guante Blanco. Yo también me fijé y es método sofisticado donde no deja rastros ni manchas, nada, como que no dejas señas del robo. Esto era por el contrario muy vulgar y muy simple sobreprecio, de hecho desbordado de causas. No tiene nada de sofisticado esto. No es Guante Blanco. Guante Blanco es ahora que mandas afuera, que blanqueás. Y hablando de blanqueo, Jorge Macri, lo reitero porque es gravísimo, tendría que haber especiales contra el kirchnerismo. Había programas de dos horas mostrando documentos, camaritas. Hoy estuvo en la 24. No podía creer que no me estés interrumpiendo. Jorge Macri, presunto, no ha dado dinero, decimos presunto porque tienes investigado como decimos sea debido también. Departamento en Miami, 8 millones que le retuvieron. Guillermo Iglesias. ¿Cómo Carrió se calla Guillermo Iglesias? El marido Marcela Campagnoli, acusado de ser valijero de debido. Es el cuñado del fiscal, de Campagnoli. ¿Qué pasa Carrió? ¿No investiga sobre Guillermo Iglesias? Sobre Michetti, Arribas, Eduardo Costa, que ayer estuvo, ayer. Estuvo acá Eduardo Costa. No tuve chance y no quería hacer un carpetazo. Tampoco voy a hablar porque no está él. Tiene dos causas, dos causas. Que se investiga por lavado de dinero, su enriquecimiento. Es el diputado más rico que tiene el Congreso. Duplica la fortuna de Macri. ¿Por qué no vamos por todo? ¿Por qué no decimos los empresarios, que son los que hablaba juez? Porque hablaba que le impusieron empresarios. ¿Qué empresarios les impusieron? ¿Quiénes son los empresarios que ganaban las licitaciones? Magdalena, esto de jugar como a las cartas a ver quién tiene el chorro más grande, como sacar de las espadas con la corrupción. La corrupción no tiene partido, digamos, es corrupción. Una cosa no quita la otra. Es tan canallesco, ¿no es cierto? Robarle al cuñado que robarle al ciudadano. Por ejemplo, si se pudiera probar, ¿no es cierto? Que tengo entendido que sí se puede probar. Que hay un desfalco de 26 mil millones en el tema de Río Turbio. Vuelvo a Río Turbio. Como verás, leí el libro de Pancho. Si hay, si esos 26 mil millones no tienen una explicación de para qué está la justicia. Pero eso no exime, ¿no es cierto? Un poco lo que decías vos, que otros casos... No, no digo que exima, digo que vamos por todo. Escuchame. No solamente apuntando a cosas particulares. No, no, no. Vamos por todo, pero una cosa no excluye la otra. El hecho de que haya gente deshonesta que a vos no te gusta no tiene nada que ver con que en este momento un ex ministro como De Vido tenga que dar explicaciones. Yo no dije eso. ¿Dónde está la guita? Igual cuando uno hace los números nadie se acerca a lo que manejó De Vido, Ernesto. Pero perdón, Santiago, seamos justos porque los medios actúan como quieren. Hoy Jorge Macri estuvo en A24 y Feynman le preguntó sobre el embargo y sobre la situación. Así que no hay ningún tipo de problema y ninguno de nosotros que ha preguntado ha tenido ningún tipo de inconveniente. Yo creo que hay una cuestión culposa porque en el día de hoy que se traza una bisagra, una bisagra muy importante porque la gente ya hay cosas que no las quiere más y cae el 2 del gobierno más corrupto, tomo la palabra de Jonathan Vianney, del gobierno más corrupto de la historia de la Argentina. Entonces creo que hay una situación de alerta y de alarma porque la sociedad cambió y si mañana es Mauricio Macri o si mañana es el ministro de Transporte o si mañana es el diputado tal de Carrió o el no sé cuál, la gente va a pedir lo mismo. Pero no marquemos y tengamos en cuenta de lo que estamos hablando desde el punto de vista económico. Las causas que lo llevan al señor De Vido a estar preso hoy tiene que ver con 18 millones 400 mil asignaciones universales o la construcción de 26 hospitales. Digo para esta cuestión culposa del periodismo que, y bueno, acá encontré esto entonces justifico el otro. Todos los casos son iguales y hay que estar en contra de todos los casos. Ernesto. No, yo no sé a qué se refiere Pablo con la cuestión culposa. Yo creo que... Y a encontrar, viste, yo creo que la dimensión que tiene hoy Ernesto lo de De Vido y que para mí salpica e involucra a Cristina Kirchner porque por acción hubo omisión o lo sabía o fue una pésima presidenta no tiene magnitud tal vez ni con los hechos brutales del menemismo. Entonces, hagamos una tabla de posiciones pero no nos vamos a asustar por casos menores ante casos tan graves. Pero vos la estás haciendo la de las posiciones y todavía no estamos si no debatimos a fondo los casos actuales no sabemos cuál es su magnitud sobre si es menor o si es Pero vos coincidís que estamos ante el gobierno más corrupto que pasó su problema en el mismo. A mí me cuesta caer en su problema. Es un problema de ranking Pablo, sí. Sí, que es. Pero vos estás queriendo sacar el título y digo no, es una corrupción que vaya a presa. ¿Qué es más que esto? Más que esto. Yo creo que es muy difícil establecer una posición criteriosa en medio de la grieta. Entonces uno agarra y dice bueno, perfecto. Hay durante 30 años desde que empezó la democracia pero sobre todo desde que empezó el menemismo muchos sectores del periodismo fueron muy aguerridos en la investigación de hechos de corrupción. Algunos han sido más importantes otros menos que el tráfico de armas a Perú y Ecuador. Yo no sé qué dimensión tuvo económicamente pero un presidente terminó preso por eso y eso fue un periodista empezó Daniel Santoro después siguió el resto del periodismo, etc. Con el kirchnerismo fue exactamente lo mismo y no se hizo lo mismo quizás se demoró un poco tanto el menemismo con el kirchnerismo pero se trabajó con mucha valentía y con mucha pasión y a veces con dificultades mayores ante el kirchnerismo que ante el menemismo. Ahora, y lo único que uno dice es que sigamos haciendo lo mismo no mucho más que eso no tiene que ver ni con culpa sino con hacer nuestro trabajo. Brillante. ¿Y hasta dónde el periodismo lee lo que le pasa a la sociedad? ¿Hasta qué punto puede interpretar? Te cuento lo que pasó Ernesto. En las PASO cuando todos esperábamos que se votara de una determinada manera con los índices que se manejaban en esa instancia la gente votó por otro lado. Lo que se especulaba lo tenía que pasar con el caso por ejemplo Santiago Maldonado la gente fue por otro lado. Entonces me parece o muchas veces discutimos acá que muchas veces lo que pasa en la televisión son microclimas que después en la calle pasa absolutamente otra cosa. No, coincido. Esa es una crítica permanente que siempre Macri la habla. Fijate en Estados Unidos el 80% de los medios contra Trump. Pero no es solo de a favor o en contra de de pensar que determinados temas van a ser determinantes en el comportamiento del electorado y al final no lo son que no quiere decir que no sean graves lo de Santiago Maldonado fue, es y será gravísimo. Pero a veces pensamos no, con esto es un cisne negro y se da vuelta todo y al final no lo era. Pero me parece que lo que hay que leer en estos momentos yo comparto lo que decía Ernesto que el periodismo tiene que estar a fondo con todo como fue con el menemismo al principio de Página 12 que era brillante como fue no en el principio del kirchnerismo que la mayoría se callaba la boca salvo Perfil y algunos medios más Clarín en ese momento era amigo del gobierno de Néstor Kirchner creo que ahora el periodismo tiene que ser igual a decisión ahora también pero perdón éramos casi todos ¿sabés por qué? éramos todos y contemplábamos a Néstor Kirchner porque el país estuvo muy mal y estuvimos al borde decime que era kirchnerista y me muero acá nomás y pasaron 7 decime que van que a Néstor y me muero Néstor Kirchner fue muy protegido por todos porque el país estuvo en una crisis terminal y duró más de los años no era porque el país estaba mal ¿cómo que no? dejáme de joder era porque había negocios entre un sector no claro que sí pero un sector del medio de comunicación por favor chicos con la catástrofe del 2001 claro 7 presidentes viene un hombre un hombre del interior que no conocíamos yo por lo menos en aquella época trabajabas vos también en el equipo bueno decíamos bueno che de pronto este tipo tiene la verdad o por lo menos tiene otros métodos vamos a ver vamos a ver qué pasa con él yo creo que todos tuvimos una esperanza con respecto a Néstor Kirchner la renovación a ver por favor chicos yo me acuerdo cuando hablabas con Magdalena Magdalena es muy generosa lo que dice pero igual en aquel momento Mitre era muy crítica yo me acuerdo que Magdalena decía los veo muy adolescentes y las primeras discusiones yo decía eso que caradura y sabes que y me acuerdo perfectamente la primera discusión fuerte cuando cambiaron el prólogo del nunca más ¿te acordás? que fue muy rápido una vergüenza una vergüenza y ya estábamos diciendo eso y cuando le hicieron la cuenta le armaron la cuenta a Olivera la cuenta falsa en medio de la campaña también ya había grandes peloteras en reportaje no es tan así lo que a mí me parece es que nosotros los periodistas vivimos muy traumáticamente el último periodo y quedamos muy marcados por el kirchnerismo yo le agradezco a Diego el apoyo y la verdad que lo valoro y creo que todos nosotros evolucionamos y siempre tuvo mucho respeto por la valentía que defendió sus posiciones acá no tengo ningún reproche a él pero el kirchnerismo y muchos periodistas que hoy piden libertad de prensa no digo el caso de Diego festejaban cuando escupían a Mirta Alegrada en la plaza o lo justificaban o decían que no era tan grave o decían que bueno 6, 7, 8 dice la verdad por primera vez critica a los medios cuando lo que había era un escrache permanente y todo eso nos marcó mucho entonces salir de eso en los periodistas no digo los dueños en los medios los periodistas individualmente requiere un tiempo porque además es lógico que muchos periodistas después de lo que se vivió no quieran que vuelva Cristina y entonces esa dinámica hace que haya como un delay más allá de que aparte gente que era muy amiga compañeros de la burba en un momento se pasaron a odiar hay un delay en ponerla en foco sobre el presente Ernesto para una lógica vos crees entonces para que si esto es para que no vuelva Cristina si Cristina se hace a borrar de la escena política apuntarían contra Macri se dedicarían a Macri sabiendo que Cristina no puede volver yo creo que es el movimiento natural del periodismo y si no se hace porque pasa con el voto es anticristina no sé ya me parece que Macri generó una identidad en las clases medias de apoyo bastante fuerte pero por fuera de eso creo que es el movimiento natural del periodismo que los que no lo hagan en algún momento van a tener que hacerlo porque va a haber otros que lo empiecen a hacer con el movimiento que hay en redes sociales con la creación de nuevos medios siempre está así no se puede tapar una realidad porque tres personas lo deciden y eso va a pasar porque pasó siempre en este país yo la verdad que digo observando muchas veces la realidad a la distancia que te permite no estar en el país entonces te da una cuota de objetividad siempre lo digo por ahí los dirigentes políticos ustedes los comunicadores creemos que nosotros interpretamos rápidamente lo que la gente piensa y la gente está a otra velocidad y esto lamentablemente hay que admitirlo la gente está a otra velocidad tiene un análisis mucho más rápido mucho más espontáneo cuando tiene que que votar vota cuando tiene que pedir justicia pide justicia este tema de debido es un tema que ha calado muy hondo en la sociedad porque era un ícono de la corrupción seguramente si aparece un ícono de igual magnitud o menor magnitud en el futuro los tipos a partir de ahora este es un piso en el cual la gente no va a querer bajar yo lo digo lo examino y me examino toda semana he estado en Córdoba por la campaña electoral y esta discusión he tenido con mis amigos le digo le estamos errando le estamos errando porque la gente tiene otro nivel de interpretación más ligero más rápido más astuto la gente quiere paz no quiere que le griten más quiere vivir quiere otro clima la gente se aferra a esto quiere otro clima quiere justicia mirá este no es casualmente te lo digo por mi experiencia más de 30 años en el derecho penal nunca se vivió un reclamo de justicia como se vive ahora la gente quiere justicia que un gobierno gane como ganó cambiemos diciendo que aumentan los combustibles que viene el ajuste que cambian las leyes laborales y así ganan porque se votó otra cosa bueno que será los otros porque se votó otra forma me parece de hacer lo de Santiago Maldonado que siempre lo hablamos fue muy fuerte porque fue como percibe un espacio como se tiene que hacer política utilizando un muerto se armó se armó un relato de un desaparecido cada vez hay más y más y más elementos que van para el lado totalmente opuesto al que planteó Cristina que era Macri llamando a Bullrich diciendo hacelo desaparecer o hagan desaparecer una persona y hubo una utilización política de un muerto durante 78 días por eso tenés un proceso de catombe política perdón que sea tan grave en como lo planteo pero mirá tenían el 54% de los votos controlaban con comodidad ambas cámaras del congreso cerraron el congreso debatían nada y hoy tenés Cristina perdiendo las elecciones se terminó el invicto electoral Julio De Vido preso muchachos el símbolo de Julio De Vido preso todo el ministerio de planificación preso Cristina como dijo Débora al borde del desafuero están vendiendo los medios de comunicación kirchneristas hoy se confirmó que C5N todo el grupo Indalo se vende a dos días de una elección eso es el derrumbe el ocaso igual perdón a ver a mí me parece que la diferencia esa eso es lo que marcó la diferencia entre el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner ella a mi entender enfermó el país generó este desastre de argentinos divididos a un lado y otro que Néstor Kirchner además de surgir de una crisis muy fuerte en la que se ven signos de recuperación de la economía fue muy hábil en tomar banderas políticas que un sector de la clase media creía derechos humanos mentira verdad lo cierto no importa pero es hora de que el país se normalice y que hechos de las judiciales como ahora ocurren sean judiciales y no políticos yo le quiero preguntar a la legisladora si hay un debate en el frente para la victoria de que es lo que va a ocurrir con Cristina Kirchner porque verdaderamente su entrada al Senado pone de nuevo de relieve esto que ocurrió con De Vido si la van o sea si hay una resistencia a que esa señora asuma con semejantes judiciales como lo van a resolver desde su espacio aunque no sea Senado lo suyo nosotros sobre la Cámara de Diputados vamos a hacer lo mismo que tuvimos que hacer con nuestro diputado Julio De Vido no vamos a interponernos ante la justicia pero si vamos a poder defender la verdad el caso Maldonado es un caso muy triste en la historia de la Argentina me parece que no tenemos que ponerlo como juzgar de un lado y del otro yo le preguntaba por Otesur y las causas judiciales que pesan sobre la señora y su familia a la familia tendríamos que pedirle disculpa y perdón por ser argentino y no poder defender de otro modo porque nunca más tenemos que tener un muerto más a través de peleas políticas o miradas políticas nunca más este es el nunca más diputadas yo coincido con respecto a los organismos de derechos humanos ayer estaba el doctor Albino acá hablando de lo que son los índices de pobreza infantil la cantidad de chicos que se mueren desnutridos en nuestro país ¿dónde están los organismos de derechos humanos ahí? con la cantidad de chicos que tenemos desnutridos que mueren algunos a causas de enfermedades otros de hambre otros abusados en la grieta lo que pasa en nuestro país no solamente con los organismos de derechos humanos tenemos una deuda acá con respecto a lo que pasa ahora lo que viene pasando hace tanto tiempo que por ahí me parece que nos quedamos discutiendo siempre en cuestiones que no nos llevan a ningún lado Magdalena eso te quiero preguntar a vos ¿qué día podemos salir entre todos? ¿qué día se pueden construir políticas a mediano y largo plazo que tengan que ver con la educación con la salud cosas que todos deberíamos estar de acuerdo siempre estamos discutiendo y debatiendo por cuestiones que nunca nos llevan a ningún lado o que nunca podemos sacar una idea ¿no? no, por de pronto tratar de solucionar a la brevedad puede estar equivocado los conflictos con los docentes es decir es fundamental es decir si hay un conflicto de la magnitud del que tenemos con los docentes los días de clase a los chicos prácticamente no les van a alcanzar como para tener un conocimiento mínimo básico ¿no es cierto? del currículum que tienen que llenar para el grado que están cursando eso es gravísimo un país sin educación es un país que va al muere sí Banossi, buenas noches buenas noches ¿le puede dar un contexto legal a lo que ha pasado hoy con De Vido? yo creo que es la crónica de un fin anunciado el fin puede ser obviamente lo que ya conocemos es decir imputación acusación proceso y también puede ser el fin una sentencia condenatoria eso lo descuento pero es algo que obviamente responde a aquello de que hay una invariable línea de inconducta el personaje o sujeto al cual nos referimos empezó así con la intendencia de Río Gallegos siguió con la gobernación donde colaboraba en la provincia de Río Negro y culminó con la presidencia de la nación durante todo el periodo de los Kirchner yo me acuerdo que un par de periodistas freelance que estaban preparando una película vinculada con la trayectoria en esa provincia me la exhibieron trabajaban creo que para perfil no me acuerdo para quién pero era realmente una filmación muy buena y qué pasaba se besuqueaban con los militares no defendían a ningún preso político ningún aviascorpus ni amparo los usureros etcétera de modo que me preguntaron al final que les faltaba algo el título y el título le dije mire vamos a poner el título de un aforismo del poeta alemán serás lo que ha sido y ellos fueron lo que han sido siempre hasta el final y qué han sido lo que está a la vista ilegalidad corrupción desquicio en el país desorden arbitrariedad la cárcel de debido puede ser nuestro lavallato recién Ernesto es muy cortito porque Ernesto decía bueno en Brasil fueron presos de distintas fuerzas políticas fueron presos actuales y ex ahora debido puede ser nuestro lavallato efectivamente es un signo de interrogación no lo sabemos pero como involucra como decía Luis Juez y es el hombre más importante del entorno de corrupción debido cuando cumple 70 años dentro de 3 años 67 vos crees que va a pasar algo no lo sé pero del hilo de debido el punto es que del hilo de debido no sale solamente la corrupción del kirchnerismo del hilo de debido salen empresarios vinculados con el presidente como Yexa o como Calcaterra del hilo de debido puede salir el propio padre del presidente de ese hilo salen o salpican a todas las fuerzas políticas y a los actuales bueno detención histórica vemos lo que sucedió y mirá José ah lees 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 ch o